Robertito Funes Ugarte disparó contra Rolando Graña. El periodista que se acaba de incorporar a La Nación Más habló de su salida de 24 hace dos años y comentó que el gerente general de noticias del Grupo América lo mandó a echar porque no le caía bien su estilo. El anteaño pasado. ¿El anteaño? Sí, sí. Cuando yo renuncié a C5N en el año 2022, en febrero de 2022, tuve la posibilidad de ingresar al canal de noticias de la calle Fitzroy. Y bueno, yo pensé que estaba todo bien, pero a fin de año, bueno, en noviembre me dijeron no va más. Y bueno, pero además... ¿Te dieron una razón? Porque se hablan muchas cosas. O sea, a vos te escuchamos decir que porque dabas frívolo quizás porque eras muy cheto para el noticiero. Ellos, por otro lado, dicen que el número no acompañaba. No, el número en ese canal nunca los acompañó, por empezar. Y segundo, que te pagaban por una SRL. Era una cosa rarísima. Vos tenías que llenar un formulario que no sabía de dónde salía y vos encobrabas a través de una SRL. En ningún trabajo se paga con una SRL. Y después, sí, cuando entró el nuevo gerente, sé que no le caí en gracia. Bueno, si el número no lo acompañó, bueno. No se dio, qué sé yo. Pero está todo bien, no pasa nada. ¿Le sentiste bien tratado el tiempo que estuviste? No, para nada. No, no. La verdad que no. Pero igual, yo no le sumaba, no le servía. Les parecía un hueco, un frívolo, qué sé yo. El número no acompañaba. Aparte, viste, apoyaban a un gobierno que yo no estaba de acuerdo. Y fue así, pero no fue esa mi salida. Mi salida fue que no le rendía yo como periodista. Y está todo bien, no pasa nada. Y que no le gustaba al director de ese momento. Sí, que no le caí en gracia a Graña. Recordemos que esta no es la primera vez que el mendocino señala a Graña como el principal culpable de su salida del canal de Fitzroy. El año pasado, mientras hablaba de su pelea con Nancy Pasos, comentó que el ex.doc lo despidió de la emisora de noticias. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!